Ya estamos en nuestra cuarta semana de Leemos Juntos, del nivel inicial. Y para esta semana tenemos dos hermosas poesías de unos animalitos de nuestro bello Perú. Así que, escuchemos. Es un pajarito que tiene un moñito, de color rojo-rojito. ¿Quieres saber quién es? Entonces, este poema tienes que leer. Gallito de las rocas, de Carlota Carvalho de Núñez. Soy un pajarito que tiene un moñito. Gallito de las rocas me suelen llamar. Mis plumas son rojas y a veces se mojan. Si cerca del río me voy a posar. Me gusta el sonido que hace la cascada. Y yo con mi cuerpo llevo el compás. Salto alegremente, batiendo las alas. Y todos se admiran de verme bailar. Y ahora escuchamos otro lindo poema. Es un animal de nuestro Perú, que disfruta de la nieve y las montañas. Si quieres saber quién es, entonces este poema tienes que leer. ¡Vicuñita! Vicuñita, di Germán Bausch Bedoya. Vicuñita, vicuñita, bailarina de las nieves. Con tu chompa canelita, qué bonito tú te mueves. Vicuñita, vicuñita, yo te vi una madrugada. Desde entonces te llevo con sombra en la mirada. Vicuñita, vicuñita, ¿a dónde te fuiste tan lejos? ¿Tal vez en los blancos nevados te perdiste en tus espejos? Vicuñita, vicuñita, bailarina de las nieves. Con tu chompa canelita, qué bonito tú te mueves. Ahora sí, te invito a que aprendas uno de estos dos poemas. A nuestros animalitos de nuestro bello Perú. ¡Chao! ¡Chao!